Con un chingo de sonidos más, día domingo, próximo sábado, estamos con los chupones de Santa Marta Catitla, totalmente gratis, por si gustan acompañarnos, pero ya nos vemos el próximo día sábado, brincando el puente de la Kennedy, bajando la primer calle a la izquierda, ahí estamos a partir de las 8 de la noche. Así que, vamos a ponerle ritmo, sabor, energía de rock and roll, en especial para mi gran amigo el padrino que dice, Junior, no manches, ¿cuál vas a poner la noche de hoy? Pues un clásico, papi. Antes de que se me acabe mi MP3 de Char DJ 2022 ¡Suscríbete al canal! ¡Ándale, Quique! ¡Mi carnal es rock and roll! ¡Es la hora donde entramos con la música de Zumba! ¡Guau! ¡Chale, Coqueto! ¡Suave, suave! ¡La pequeña Lili! ¡Chalo! ¡Es el Junior! ¡Producciones Gasper TV! ¡Un clásico! ¡En el rock and roll! ¡Los tablazos del Junior! ¡No, no, no! ¡Abi! ¡Man, nada! ¡No, no! Y tú no eres tuyo, y tú no eres mío, y eso es bueno. Todo el mundo es como tú, es verdad, todo el mundo quiere un buen día, es verdad. Esta es la zumba que zumba, la zumba que retumba. ¡Echale padrino! ¡Echate tu mejor rutina! Y si tú no eres como tú, es verdad, tal vez hay algo que puedes hacer sin ti, y eso es bueno. ¡Va! ¡Va! ¡Da! ¡Sa! Todo mi banda de los pocamadres, el pocamayor. ¡Ándale, Úrsula! ¡Junetas en la tormenta! ¡El coqueto! ¡Y el toque! ¡Mi carnal es Serpico! ¡Toda la mundial! ¡Siempre con el Junior! ¡La dinastía que rifa y pesa y por siempre será llamada a ritmo y sorpresa! ¡Chalón! ¡Bá! ¡Chalón! ¡Chalón! ¡Ahí estamos en la instancia para... ¡Mi gran amigo Pepe! ¡La banda que nació primero! ¡Incorregibles del embarcadero! ¡La noche de anoche! ¡Con la familia, ritmo y sorpresa! ¡Con los bondojos! ¡Ajá! ¡La noche de anoche! ¡Ajá! ¡En la noche de anoche! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mi gran amigo! ¡Ajá! La mano de los gitanos, toda la gente de Ciudad Tesa, mi canal El Rata, Juanito Cachagua. Suave, suave, dice, va, va, sa, da. Everybody just like you, it's true. Everybody wants a good thing, too. ¡Chale! Mi gran amiga Dios, la amiga Dulce, Chuma el Huacán y los reyes la fa. ¡Chiquitín, guau! ¡Suave, suave, suave! Ahí está para mi carnal de Quique. Toda la gente de la Guardia Nacional. Mi carnal El Sérpico. Y la banda de la Mundial Ciudad Tesa. ¡Chalón! Licenciado Toynito. Su esposa La Flajita. Y la pequeña Lili. Y la pequeña Lili. Everybody just like you, it's true. Everybody wants a good thing, too. ¡Chale! Suave, suave, suave. Producción es Gasper Temer. El youtuber. Oficial de la familia Ritmo y Sorpresa. Everybody wants a good thing. ¡Chalón! It's a monumental good thing. Everybody. It's a good thing. It's a monumental good thing. ¡Chalón! Brinquele bonito el toque. Enamórala bailando. ¡Chale! It's a good thing. It's a monumental good thing. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe.